Bueno, mi gente, ya las temperaturas están sobre 50, o sea, ya no suben, lo que están es bajando cada día, no sé dónde ustedes vivan, en qué estado viven o si viven en un sitio tropical, algún país, pero en Búfalo, New York ya está diciendo que va a llegar un invierno bravo, de los bravos. Aquí saben que hubo un blizzard, hacen ya dos años, sí, dos años que llevo ya en Búfalo, acabando de llegar y pasó un blizzard, mi gente, esto fue un fenómeno, y yo creo que este invierno viene igual, yo llevo casi toda una vida en Búfalo, voy, vengo, viajo, así me lo he pasado, pero Búfalo es como mi primera casa desde Puerto Rico. Ya ayer mi esposo se sentía un poquito endripado, yo tengo la nariz tupida, tengo mucha tos, perdón, me siento como sin energía, me siento como si me fuera a enfermar, porque cuando tú tienes lupus, no tienes sistema inmunológico, ya el cuerpo te va dando señales. Ya esto significa que tengo que parar el ejercicio, ya por lo menos el weekend voy a tener que pararlo, porque si me sigue bajando la inmunología, voy a caer en un hospital y cuando me voy a recuperar del lupus, porque siempre es el lupus, me lleno de hematomas, todo el cuerpo, como si me golpearan, me pica mucho la piel, pero entre todo es mucho el dolor de huesos y el cansancio, mucho cansancio, mi gente. Y para evitar llegar a una recuperación que mínimo me toma casi un mes, levantarme de una cama, pues lo voy a prevenir desde antes, así que este fin de semana no haré nada de deporte, me lo voy a tomar off. Así que yo espero que ustedes pasen un buen fin de semana como el mío. Bendiciones, mi gente, se le quiere ir a ti, bye.